hola qué tal soy david ochoa en esta ocasión con la cámara digital nx 210 de samsung una smart camera que como pueden ustedes ver aquí en la caja es de lentes intercambiables es una cámara muy pequeña muy ligera y les voy a enseñar para empezar lo que viene en la caja esta caja que ya saque todo lo que viene para que sea más rápido este es el lente un lente de 18 55 milímetros enfoque manual de automático que tiene su parasol que se puede quitar y poner pero esto viene incluido el cuerpo de la cámara en esta bolsita que pueden ustedes también usar para limpiar la pantalla aquí tienen ustedes la cámara por detrás la cámara por adelante aquí es donde se quita el lente ahorita les voy a mostrar más detalles también tienen un cargador de la batería este va conectado a la corriente aquí va la batería que ya está en la cámara se las voy a enseñar rápidamente la carga hagan ustedes colocándola en esta en esta básica para conectarla a la computadora tienen también un cable usb que es este de micro usb para la cámara usb 2 en la computadora tiene su correa también una correa está estándar y tiene un flash este flash se lo vuelven ustedes a la cámara si quieren o no en la zapata dedicada para eso vamos a ver más tarde y finalmente tiene manuales manuales en inglés en español y software para los que usan pc o mac para convertir las las imágenes que toman ya que puede ser el formato rojo esta es una cámara con un sensor de 20 megapíxeles de tamaño a psc es decir no llegan los 35 milímetros de una cámara estándar pero es buen tamaño con esta lente que es 18 55 y ese sensor ustedes alcanzan aproximadamente un 27 82 que les puede servir para varias cosas desde fotos grupales hasta no ser retratos etcétera la lente tiene montura nx por eso es que se llama así esta serie nx 210 y pues vamos a montar lo de una vez le quitamos la tapa también para mostrarles a ustedes este sistema sin espejos vamos a armarlo y ya está listo para usarse bueno pues ahora sí está aquí ya la la samsung nx 210 esta pantalla es amoled lo cual si ustedes han visto teléfonos samsung de gama alta verán que se ve muy muy brillante y se ven muy bien las fotos en esta pantalla no en la parte de atrás además de esta pantalla podemos encontrar algunos botones esto es una perilla giratoria con un botón al centro ustedes pueden escoger algunas funciones rápidas display auto enfoque el iso disparado disparo continuo etcétera el botón de abajo es de play para ver las fotografías que ya están en la tarjeta aquí para borrarlas de manera rápida tiene un botón de función un botón de menú acceso rápido a valores de exposición de la fotografía y un botón para grabar vídeo por la parte de abajo tiene su tornillo para el tripié ya les enseñé que aquí es donde va la batería pero también va la tarjeta sd esta tarjeta puede ser sd en este caso es un adaptador pero bueno el tamaño es sd por la parte de arriba encuentran ustedes dos micrófonos esto graba vídeo en estéreo y estos son los micrófonos esta es una pequeña bocina el vídeo que graba la nx 210 es en full hd 1080p esto es el obturador aquí presionan ustedes para tomar la foto y además tiene el aro de encendido el interruptor de encendido y apagado esa es otra perilla para para otros valores depende de en realidad de donde estén ustedes y esta es la perilla principal precisamente de la función si lo ponen en smart la cámara escogerá la escena y será mucho más fácil si ustedes quieren tener control sobre la cámara lo pueden poner en un programa automático lo puede poner en apertura en prioridad de apertura del diafragma prioridad de la velocidad y en modo por completo manual hay otros modos que incluyen la selección de escena vídeo wifi pero bueno todo eso lo ven ustedes en la pantalla una vez que la enciendan ya casi la encendemos solamente les voy a enseñar al frente al frente que no tenemos más que un sensor acá y el botón para soltar el lente 20.3 megapíxeles efectivos tiene wifi no les había mencionado eso y ya estamos listos para encenderla después de enseñarles la última parte que es este lado que tiene dos conectores usb y hdmi ustedes pueden conectar a la computadora a través del usb para pasar las fotografías o pueden conectarlo a una pantalla a través de hdmi para ver los vídeos o fotografías en alta definición bueno les decía que esta pantalla se ve muy bien vamos a encenderla a estar listo para tomar fotografías pero les quiero enseñar que dependiendo de la función que escojan ustedes aquí está en vídeo aparecerán algunas opciones aquí vamos a ponerlo por ejemplo en modo automático smart cada vez que ustedes lo mueven pueden ver en la pantalla como les va explicando qué funciones prioridad de apertura prioridad del disparador modo manual prioridad de lente los filtros o los los encuadres y bueno ustedes pueden ir viendo el que el que escojan viendo las instrucciones tiene la función de wifi y en esta opción además de enviar por mail una vez que se conectan a su red inalámbrica wifi pueden enviarlo a través del mail pueden enviarlo a redes sociales y respaldo a la nube pero estas dos opciones móviles mobile link y remote viewfinder ya se las enseñe en otro vídeo pero se las quiero platicar con un android y la aplicación adecuada ustedes conectan el teléfono a la cámara la cámara la dejan ustedes ahí fija y desde el teléfono pueden por ejemplo ver lo que está pasando con el remote viewfinder puede tomar la foto remotamente mientras estén en el rango del wifi y después con el mobile link pueden ustedes pasarlo esa foto que está que tomaron con su cámara pasarla a su android oa su teléfono con ios ahí están las opciones las opciones para wifi el caso de la película ya les dije graba 1080p con 30 cuadros por segundo si quieren ustedes tomar fotografías en modo continuo tiene hasta 8 disparos por segundo 8 cuadros por segundo y bueno aquí están las las opciones las opciones que aparecen o desaparecen si ustedes le apretan a a este botón que es de display hay varias opciones modo sencillo fíjese como en este en este modo tiene un acelerómetro que nos indica cuando está derecha la la fotografía en el bot en el en la lente puede ustedes encontrar enfoque automático o enfoco manual esto es el esto es un interruptor que les permite utilizar el segundo anillo de de la lente este es para el zoom el primero y el segundo es para el enfoque si ustedes lo ponen en enfoque automático no se usa si lo ponen enfoque manual aquí pueden ustedes hacerlo y finalmente dependiendo donde están vamos a ponerlo por ejemplo en prioridad apertura hay un botón este botón hay función este botón de función que si lo presionan se activa el uso de este botón de función que se activa el uso de este otro de este arillo que antes era para enfocar y cambia la por ejemplo la apertura puede cambiar los valores de exposición o puede cambiar el zoom y lo manejan desde el este segundo arillo del lente esto puede venir esto puede ser una función ya que conocen la cámara ya que la usan en lugar de estarle moviendo aquí o al menú fácilmente tienen acceso a estas tres funciones apretando este botón en la en la lente suponiendo que la tomen así quieren usar zoom digital bueno aquí tienen el botón y aquí tienen la manera de cambiar ese valor otra opción que tiene es la zapata esta es una zapata estándar es decir tiene hay muchos accesorios que tienen esta entrada desde un flash normal hasta otras opciones como un control remoto etcétera pero la caja trae este flash es un flash pequeño que ustedes pueden colocar fácilmente lo insertan ya está listo cuando cuando lo levantan lo pueden ustedes utilizar lo bajan y ya se desactiva entonces este flash viene incluido pero pues sabemos que hay otras otros accesorios para esta zapata que es estándar en el caso de las reflex digitales esta cámara graba en el formato jpg y en formato raw tiene la opción de grabar widescreen de tomar fotos widescreen en 16 9 o normal 3.2 y les voy a dejar en bypodcast.com algunas muestras de estas fotografías para que ustedes vean la calidad los colores etcétera esta cámara ya está disponible en méxico es la samsung nx 210 tiene un precio aproximado de 15 mil 300 pesos y esta fue la revisión para bypodcast